Hola amigos, bueno, hoy les voy a mostrar cómo curar este mate por hongo de producción propia de las genarias cultivadas acá. Bueno, espero que les guste. Hola gente hermosa, bienvenidos a Cocinando en nuestro rancho soñado. Hola amigos, bueno, hoy les voy a mostrar cómo curar este mate por hongo. Está sacado de una calabaza gigante, que es una alagenaria gigante. Este se saca de esta parte. De la otra parte después salen dos paneras, dos lindas paneras. Este lo cultivamos acá. Antiguamente, esto en el altiplano y en África, en Europa, también lo usaban. O sea, sacaban esta partecita de acá, lo vaciaban y le hacían un taponcito. Y esto era una damajuana, una cantimplora, para llevar líquidos o hasta comidas. Mirá que interesante. Ciertas comidas también las llevaban. Tiene muy grande capacidad, son muy grandes. Claro. Acá en el clima se dan bien, me salieron bien, cuesta mucho porque después secarla. O sea, esto es muy dura la corteza, pero el clima acá después en otoño e invierno, que es cuando se tiene que secar, es muy húmedo y cuesta mucho, agarra mucho hongo alrededor. En un clima más seco se seca más fácil. Es más fácil, claro. Así que bueno, no es lo aconsejable hacerlo en el clima de acá. Cuesta mucho mantener que no se manche con hongo. Pero vos lo lograste. Sí. La verdad que... Esto es otra la genaria más chica. Claro. Cuando vos decís la genaria, es el nombre de la planta. La semilla de la semilla. La semilla es esta. A ver, qué lindo. Tiene esa formita. Ah, hermosa. Esa semilla es la genaria gigante. De esta grande. Claro. Ah, espectacular. La otra es un poquito más chiquita la semilla. Por hongo significa calabaza en forma de pera. Y si vos te fijás, es una pera perfecta. Claro. Los que más usan este tipo de mate son los uruguayos, que es este tipo, que sería así cortado. Se le corta esta parte de acá. Claro. Y si no, usan otros, pero siempre con boca ancha, que tienen el mismo cuero con que está forrado, tiene las cuatro aletas para apoyar. Perfecto. Este necesita apoyarse ahí. Claro. Pero está precioso. Muy bien. Bueno, una vez que lo cortamos, hay que sacarle las semillas, limpiarlo, porque tiene, bueno, todas las telas de adentro. Claro. Después con una lijita pulirlo. Y acomodarle el borde. ¿Qué lija es? Es una lija para madera finita. Bien. Muy bien. Después de eso, bueno, se le saca el polvillo, se le pone manteca. Lo enmantecamos. Toda la parte de adentro. Y después, esto es para lograr que se tapen mejor los poros. Después lo ayudamos con una bebida alcohólica. Destilada tiene que ser. Una bebida destilada y es posible que lo sea dulce. Ajá. Porque es para tomar mate a verbo. Lo que no queremos es que nos quede un gusto dulce después en el mate. Claro. Así que, bueno, esto lo completamos con whisky. Le falta un poquito más. Falta un poquito más de whisky. Muy bien. Lo tapamos para que no nos evapore por arriba. O sea, el alcohol lo que queremos es que haga que la manteca penetre en la madera. Muy bien. Y esto lo dejamos 24 horas. Después de eso, volcamos el whisky. Le ponemos hierba usada. Y lo volvemos a dejar 24 horas. Y a las 24 horas le cambiamos la hierba. O sea, tiramos esa hierba. Volvemos a poner otra hierba usada. Que también esté húmeda, bien recién usada. Y lo dejamos otras 24 horas más. Con eso ya se puede empezar a usar. Y así te queda el mate curado. Un mate curado para mate amargo. Muy bien. Si es para mate dulce, ¿se cura distinto? Se puede usar el mate. El mate que está curado para amargo se puede usar para mate dulce. El tema es que después el que toma solamente amargo le siente un gustito distinto. Que entonces lo que hacen es tener un mate para dulce y otro para amargo. Antiguamente se curaba distinto el mate para dulce. Que se hace con... Se hacen los mates de calabaza. Con brasas y una cucharada de azúcar. Ah, qué lindo. Muy bien, muchas gracias. Si este video te resultó interesante, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal o déjanos algún comentario para empezar a interactuar con nosotros. Bueno, gente hermosa, será hasta nuestro próximo encuentro. No te olvides de pensar en positivo para sentirte cada día mejor, mejor y mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video. Gracias.